Una mujer de 83 años ha fallecido en la noche de este pasado domingo en la localidad cacereña de Holguera, presuntamente a manos de su hijo, de 46 años. Los hechos ocurrieron en torno a las 10 y 20 de la noche de este domingo, cuando se recibieron llamadas de varios vecinos de la localidad que alertaban del suceso, según ha informado la Guardia Civil, y de este modo algunos vecinos han querido explicar estos hechos. Sí, sí, él llamó a un amigo que siempre le llamaba porque tenía mucha confianza con él, me lo contó anoche el amigo y le dijo que se acercara, lo notó nervioso, se acercaron tres personas más, él y otras dos personas más, y bueno, pues llamaron al 112 y acudieron ya. Yo por oída anoche decían que habría sido sobre las 9 y media o las 10 o algo así, luego ya empezó a venir el Guardia Civil y tal y tal, y 112 y esa gente ya, ya la gente pues acordonaron ahí y ya no se podía ver nada. Claro, a su padre también lo había pegado antes ya. Así, la alcaldesa de la localidad cacereña de Holguera, Josefina Calvo, ha querido aclarar que ante el fallecimiento de la señora, el ayuntamiento ha decidido declarar el luto. Sí, tenemos pensado ahora ya bajar las banderas a media acta y declarar tres días de luto oficial. Ante este suceso, un equipo de policía judicial de la Guardia Civil ha instruido diligencias por un supuesto delito de homicidio doloso y se ha ocupado de la causa el juzgado de primera instancia e instrucción en funciones de guardia de Coria.